Música Aquí no calan los años Es el Parque Saburo Irau, ubicado en San Salvador Un espacio que a varias generaciones les ha permitido disfrutar y tener contacto con la naturaleza El Parque Saburo Irau se encuentra en lo que en su momento se constituyó como la finca modelo Y es un pulmón para la ciudad, es un espacio que consta de una gran variedad de árboles y plantas Y tiene un pequeño ecosistema que da vida a mucha vida silvestre también acá en la zona Pero ahora no es un día común y cualquiera en este lugar, nada que ver El parque llega a sus 44 años de existencia Precisamente fue inaugurado el 12 de febrero de 1976 Luego que Don Saburo Irau donara 10 manzanas de tierra para darle vida a este parque Gracias al apoyo de una firma japonesa Un espacio que a los niños les permite disfrutar al máximo Y a los adultos recordarse de su cipotada ¿Qué recuerdos le trae a usted venir aquí? Un montón, antes no había noviazco, solo amigos, verdad Entonces yo me acuerdo cuando yo tenía mis, todavía mis 18 años Me venía con una banda de niños, que yo era la más mayor de todos Ahorita tristeza, ¿verdad? Íbamos a deslizarlos, sí, ahorita tristeza venir Recordar todo eso Sí, porque me dice, ¿y qué pensas tanto mami? Ah, cuando venía con todos mis amigos que ya están viejos, igual que a mí En realidad es un campo de mucha diversión Pero además de aprendizaje, porque cuenta con museos y otras áreas Que literalmente le relatan a los visitantes la historia de El Salvador y la de otros países de la región En primer lugar son lugares sanos Que es lo mejor y que debían de ver más lugares como estos Bueno, la otra cosa es hacerle también un llamado a la población A todas las personas que tienen niños Que vengan a este lugar porque son lugares bonitos Es un parque que todos los días ofrece actividades culturales y educativas Un espacio digno de visitar E idóneo para familias enteras Con imágenes de Ricardo Tobar, Julio Guevara Noticiero Hechos